Muchas gracias señora Arana por esta entrevista que nos concede. Ante algunos rumores que se han dado principalmente, pues ahora lamentable, y lo digo así, en las redes sociales, acerca de una posible devaluación de la moneda nacional, ¿qué repercusiones puede tener y si existen condiciones económicas? ¿Cómo está la situación en estos momentos del país para darse esta situación? Yo diría que ese es un rumor malintencionado, no hay bases objetivas para que el país requiera una devaluación, en realidad. O sea, básicamente hay una posición de reservas que es cierto se han reducido, pero todavía continúa siendo adecuada con relación a los depósitos que hay en el sistema financiero. Entonces no veo necesidad, no veo bases objetivas como para que se esté requiriendo una devaluación. Y únicamente me lo puede explicar porque alguien tiene pues intención de probablemente crear inestabilidad en la economía más allá de la que ya existe. Con esta crisis, en comparación también con el dólar americano, pues existe prácticamente una gran diferencia en cuanto a la moneda nacional. Esto no tiene nada que ver precisamente con esta situación. Bueno, mira, cuando regaos un rumor, y ese rumor se generaliza, que hizo mucha gente fue a comprar dólares. Entonces eso hace que haya una presión sobre el dólar, ¿verdad? Pero, nuevamente digo, está generado en un rumor, un rumor que desde mi punto de vista no tiene fundamento. No veo por qué tendría que el gobierno pensar en un sistema, un esquema de devaluación. Al contrario, todas las políticas que uno está viendo indican que están tratando de defender las reservas. En principio, ¿verdad? No es que ni siquiera esté de acuerdo con las políticas que están implementando, porque independientemente de qué pueden ser las políticas correctas técnicamente, no necesariamente las condiciones políticas del país indican que vayan a tener el resultado deseado. O sea, hay que resolver, digo yo, el problema político. Pero sí tengo que comentar sobre esta medida de los títulos bancarios y manifestar la preocupación que hubo en esos títulos bancarios. Es decir, en realidad estás creando una situación donde estás forzando a los bancos a aumentar las tasas de interés a los depositantes, lo cual va a significar que se le van a aumentar las tasas de interés también a los créditos. Y eso es lo que va a impactar la mora del sistema financiero. En un contexto donde ya tenemos una preocupación por una cartera vencida bastante alta, que anda alrededor del 12%. Entonces me parece que no están pensando bien algunas de las políticas que se están planteando desde el punto de vista económico. Y el aspecto también aún más problemático es de que en realidad estás tratando de resolver problemas con teoría económica cuando en realidad la base es de un problema político. Hay una gran diferencia, podríamos decirlo, la situación que se vivió a finales de los 80, incluso con esto que el primer tema que le tocaba que era la devaluación de la moneda a la situación económica que hay hoy en nuestro país. No tiene comparación en absoluto, no hay por dónde lo podamos comparar. En los 80 aquí hubieron más de 160 diferentes tipos de cambios implícitos. Y ahora solo tenemos un tipo de cambio oficial. Y un tipo de cambio en el mercado, pero que la diferencia es mínima. Entonces no tiene ninguna comparación. Aquí hay un tipo de cambio en el país hoy, por hoy, en los 80 había 160, que revela la inadecuada mezcla de política con que tratamos de conducir el país en ese entonces. Para cerrar, podríamos dar siempre un voto de confianza, en este caso, a la economía de nuestro país y a quien está dirigiendo, pues, el Banco Central de Nicaragua, con respecto a tantos rumores y la situación política que se vive. Bueno, mira, yo creo que he sido muy claro en decir de que lo que tenemos es un problema político que estamos tratando de resolver con políticas económicas y de que hay un descalzo en eso, ¿verdad? Creo que la solución a la problemática económica del país pasa por una solución a la crisis política. Pero bueno, que hagan su intento de resolver por la vía de las políticas económicas problemas que desde mi punto de vista son políticos, que evalúen, que monitoreen y que vean si les producen resultados. Pero que si no es así, que tengan la valentía y la capacidad de atender las correcciones que haya que hacer. ¡Gracias!